Hola, bienvenidos una vez más a De Frente. De hoy estamos desde el Parque Juanes de la Paz en Castilla, un sitio que se ha convertido en el lugar de encuentro para una de las comunidades más populosas de la capital antioqueña. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro concejal anfitrión, vicepresidente primero del Consejo de Medellín, Juan Felipe Betancur Corrales. Muy grato recibirlo, concejal, y que nos ayude a aproximarnos hoy a dos temas de ciudad. Uno, la libertad religiosa y dos, la tarea de las juntas de acción comunal en el distrito. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Katherine. Un saludo muy especial para todas las personas que nos observan en este programa de Frente con la comunidad. Hoy nos encontramos precisamente en la Comuna 5, en la comuna donde yo vivo, donde me crié, aquí en Castilla. Y qué bueno hoy poder hablar de dos temas fundamentales en la labor que hemos realizado desde el Consejo, que es la libertad religiosa y las juntas de acción comunal. Y a propósito del primer tema, concejal, el de la libertad religiosa, pues está hoy en el set del programa porque estamos a menos de un mes de celebrar el Día de la Libertad Religiosa. Será el 4 de julio cuando se conmemore ese día que es en el que recordamos ese derecho, ciudadano, que usted ha trabajado intensamente. Sí, el 4 de julio vamos a estar celebrando el Día Nacional de la Libertad Religiosa, un día muy importante para los creyentes y no creyentes. Es decir, un derecho fundamental que tenemos todos los colombianos. Pues bueno, vámonos entonces con María Fernanda Córdoba, quien tiene la pregunta para que ustedes, televidentes, puedan participar en nuestras redes sociales. Ella también nos va a contar cómo mantenemos este diálogo abierto con la ciudadanía. María Fernanda, gracias. ¿Y cuál es la pregunta de hoy? Gracias, Katherine. Un saludo a nuestro invitado del día de hoy y bienvenidos a su programa, a nuestro programa de Frente a la Gente. Y la pregunta del día de hoy es, ¿conoce usted para qué sirve la libertad religiosa? Recuerde respondernos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como arroba Consejo Medellín y Facebook y en el canal de YouTube como Consejo de Medellín. Los estamos escuchando. Katherine, siga usted. Y bueno, concejal, aquí estamos usted, todos los que estamos hoy en el set y nuestros televidentes privilegiados, porque aunque usted es hijo de la noroccidental, nos acompaña en el fondo la bella vista de la nororiental, la comuna 1, 2 y 3 que está adornando este maravilloso paisaje, donde además vemos cómo caen los rayos del sol sobre los techos conquistados por esos antioqueños y sus montañas. Katherine, inclusive ahorita estábamos hablando y decíamos que la vista que tienen los habitantes de las comunas altas de Medellín es una vista privilegiada. Hace algunos días estuve en Carpinelo y tuve la oportunidad de observar un atardecer maravilloso de esos que están vistiendo Medellín últimamente y son personas muy especiales, como usted lo decía, trabajadoras, echadas para adelante, que quieren sacar adelante a sus familias. Bueno, pues a ellos también nuestro saludo por ser nuestra postal de este programa de Frente en el día de hoy y también darle la bienvenida, concejal, a su invitado, el pastor Robert Zajona, del Comité Técnico Sectorial y de Cultos. Pastor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Katherine, muchas gracias, concejal, muchas gracias. Y a los televidentes también muchas gracias por este espacio que nos permiten tener. Bueno, pues entremos en materia concejal. ¿Qué importancia tiene la libertad religiosa en Colombia? Bueno, lo primero es hablar que la libertad religiosa está contenida en nuestra Constitución Política, en el artículo número 19. Es una libertad inherente al ser humano. Todos los seres humanos tenemos derecho a creer o a no creer. Y es algo que debemos de promover, que no se estigmatice a las personas por algún credo en especial, que no se señale, que no se juzgue, porque las personas exteriorizan sus creencias. Y precisamente, Katherine y Pastor, es un tema que hemos venido trabajando hace muchos años en el Distrito de Medellín y que hasta hace poco logramos alcanzar, tener una política pública y, por supuesto, tener un comité de libertad religiosa para el distrito. ¿Siente usted, Pastor, que ese comité está en este momento brindando las garantías o que existen en nuestro país para ejercer la libertad religiosa? Sí, Katherine y mi concejal. La verdad es que venimos ya hace dos años desempeñando una labor bastante importante para el sector interreligioso. Y es bonito poder hacer parte del comité porque nos permite a nosotros sacar adelante cada uno de esos derechos que tenemos los colombianos, los antioqueños y precisamente nosotros los capitalinos a poder decir yo creo. Inclusive a decir no creo, porque la política pública de libertad de creencias y de cultos es para tanto los creyentes como para los no creyentes. Y me devuelvo un poquito porque a propósito de la postal que tenemos atrás, yo hago parte de la comuna 4 y represento en estos momentos ante el comité la zona 1, es decir, comuna 1, 2, 3 y 4 de la ciudad. Y bueno, aquí estamos al servicio de cada uno de ustedes. Oiga, qué maravilla. Muy bien. Pues empecemos, concejal, también por revisar con usted lo que tiene que ver con el avance e implementación de la libertad religiosa. Un logro concretado después de muchos años con el acuerdo 52 de 2022 e incluido con tres indicadores en el plan de desarrollo de la Medellín Futuro. Para Medellín fue un proceso largo, un proceso arduo. Líderes como el pastor Robert Sajona, otros pastores del distrito de Medellín y líderes, en nuestro caso, como una labor política, comenzamos a trabajar en equipo. Comenzamos a realizar mesas, jornadas de trabajo. Fueron más de 52 mesas de trabajo en los diferentes espacios de las comunas y corregimientos del distrito. Y esto conllevó a realizar un proceso de articulación y de formulación de la política pública. Aunado a eso, tuvimos la ayuda de la Alcaldía de Medellín, ya que así es también la labor de agradecer al secretario de Participación Ciudadana de la época, Juan Pablo. Nos ayudó muchísimo para poder incluir la política pública de libertad religiosa dentro del plan de desarrollo del distrito de Medellín. Y conforme a ello, comenzamos a trabajar para poder beneficiar a cada uno de los habitantes de esta hermosa ciudad. Pastor, desglosemos de alguna manera todas esas acciones dentro de la política pública que usted ha acompañado. Mesas de trabajo, asesorías, información para creyentes y algo muy importante que usted mencionaba, los no creyentes que también están incluidos. Como comité también hemos venido conformando lo que son las mesas comunales interreligiosas. En donde hemos podido acercarnos a los territorios, hemos podido acercarnos a los barrios y hemos podido hacer convocatoria con cada uno de los líderes interreligiosos. No solamente hay pastores, hay sacerdotes, también tenemos los sheikhs de la comunidad musulmana, también tenemos rabinos de la comunidad judía. Entonces es bonito ver cómo las diferentes creencias no nos dividen, sino que por el contrario nos ayudan a trabajar unidos. Oiga, qué hermoso. Y concejal, le quiero pedir que nos detengamos en ese aspecto. ¿Por qué importan a la política pública los no creyentes? ¿No parecería de pronto como algo contradictorio cuando es de una libertad religiosa que los no creyentes también hagan parte de ella? Sí, es que la libertad religiosa, o cuando hablamos de libertad religiosa, hablamos de algo sumamente importante. Y es que la libertad religiosa ha de generar en medio de la comunidad una convivencia con respeto, donde todos podemos creer o no creer. Y precisamente el poder ayudarle a las personas, el poder beneficiar a las personas para que puedan disfrutar de su derecho de una manera tranquila, que no se les vulnere, que no se les señale. Pero hay algo muy importante, y es de precisar. La política pública de libertad religiosa no busca imponer una religión en especial, no busca que haya una religión para el país. No, precisamente busca es que en el ser humano tenga la opción de escoger una religión o incluso trasladarse a otra en la cual se sienta cómodo y donde esa persona decida ejercer su derecho a la libertad religiosa. Y hay que decir también que se han identificado 114 organizaciones basadas en la fe en Medellín, las cuales están siendo fortalecidas con una gran cantidad de acciones para visibilizarlas, para capacitarlas, Pastor. Así es. Y es bueno ver cómo la oferta institucional ha estado llegando a los territorios a través del sector interreligioso. Muchas iglesias, muchas comunidades religiosas han podido acceder a toda esa oferta que la parte de la administración del distrito ha tenido para ofrecerles. Y es bonito ver cómo hoy en día jóvenes están accediendo a las diferentes ofertas, al estudio, cómo mujeres se están conformando, se están reuniendo para decir nosotros somos mujeres del sector religioso, vamos a salir adelante. Y así sucesivamente todos los sectores poblacionales a los cuales de cierta manera como iglesias, como sector religioso afectamos o más bien hacemos que ellos sean incluidos de cierta manera para trabajar en pro de la comunidad. Katarín, permítame hacer una precisión. Adelante. Porque hay algo que es muy importante y es que debemos de diferenciar entidades religiosas de organizaciones basadas en la fe. Las entidades religiosas son las iglesias. Medellín cuenta con más de 300 entidades religiosas y cada entidad religiosa tiene diferentes sedes. Es decir, la iglesia católica es una entidad religiosa que tiene muchas sedes en Medellín. La iglesia adventista es una entidad religiosa que tiene muchas sedes en Medellín. Ejemplo, la iglesia a la cual yo pertenezco, Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, tiene diferentes sedes en Medellín. Y hay un brazo amigo que es aliado, que son las organizaciones basadas en la fe, que son las fundaciones, las corporaciones que tienen un asiento en una religión en especial. Ejemplo, el Banco de Alimentos de la Iglesia Católica. Ejemplo, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Y cada una de las fundaciones que realizan diferentes labores en pos de toda la comunidad. Entonces, quedamos claros entre las entidades religiosas y sus diversas sedes que tienen múltiples y las organizaciones basadas en la fe. Muchas gracias. Bueno, y la personería también ha avanzado con una línea de investigación en materia de libertad religiosa y de cultos propuesta desde la curul del partido Mira. ¿En qué consiste? Sí, fue una propuesta que le hicimos al señor personero William Jeffers, y es algo de resaltar, de loar, porque es la primera línea de investigación que se crea en una personería municipal en Colombia. Y es una línea de investigación encaminada a vigilar la libertad religiosa, a promover la libertad religiosa, cómo se ha vulnerado la libertad religiosa en el distrito de Medellín, cómo se puede ayudar a que ese derecho se pueda visibilizar mucho más, y que la gente entienda que es un derecho que tenemos que proteger, que a las personas no se les puede vulnerar por su creencia, por su forma de llevar un atuendo, una vestimenta que tenga relación directa con la religión, que a las personas no se les puede obligar a que tienen que participar de X o Y religión en especial. Y para ello, pues la personería municipal ha generado ya tres productos, tres productos muy importantes, muy interesantes, que han quedado contenidos en la revista de la personería del distrito de Medellín. Quiero aportar algo allí, Katherine, con el permiso de mi concejal, y es lo siguiente. El sector religioso muchas veces es vulnerado, estoy hablando de tanto líderes como creyentes, y de cierta manera anteriormente no había la posibilidad de que alguien dijera, no, es que, por ejemplo, los chicos en el colegio, es que me están haciendo bullying porque yo soy de otra religión, o es que me están maltratando porque yo no creo en tal cosa, y ahora tenemos la posibilidad de decir, hombre, yo tengo el derecho de decir yo creo, y también tengo quien me apoye o quien proteja mis derechos en este sentido. Entonces es bonito ver cómo en esta parte podemos apoyarnos unos a otros, desde el sector religioso, para decirle a las personas, usted sí puede creer, o usted si quiere no cree, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hecho de decir no creo, también ya se convierte en una creencia, ¿cierto? Entonces es bonito ver cómo entre todos podemos seguir construyendo ciudad. Así es, y hacemos énfasis en qué es un derecho, porque en los últimos años, usted lo mencionaba, no solamente tenemos los robos, sino vandalismos, incendios que afectan símbolos sagrados o religiosos, lo hemos visto a nivel país, durante las manifestaciones del paro nacional, lo hemos visto incluso en otras latitudes de nuestro continente, donde se han vulnerado las creencias de otros a través de la eliminación de aquello que los representa. Sí, Catherine, y es precisamente hacer un llamado al diálogo social, la importancia de dialogar, de convivir con respeto, de saber que todos podemos estar en un lugar conviviendo, respetando las ideas, respetando las creencias, respetando los postulados que cada una religión pueda llegar a tener, incluyendo a las personas que no creen, porque es importante dejar en claro, esta política pública también protege a los que no creen. ¿Desafíos del desarrollo de la planeación urbana y la pluralidad para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa de Medellín 2022? Acá tenemos un reto muy grande y ese reto es, si bien es cierto, tenemos un plan de ordenamiento territorial que podríamos decir, entre comillas, es muy amigable con las iglesias, porque dice que se pueden abrir en cualquier parte, pero cuando uno va a la práctica, se encuentra con un plan de ordenamiento territorial que está segmentado por diferentes lugares donde se desarrollan planes parciales, y muchos de esos planes parciales tienen la prohibición o no viene contenida la oportunidad que se abran iglesias. Entonces, la General Díaz dice, se pueden abrir iglesias en cualquier parte de Medellín, pero cuando uno va a un lugar donde se quieren abrir las iglesias por parte de los pastores, se encuentran que hay un plan maestro, un plan parcial, y ese plan parcial tiene la prohibición. En pocas palabras, tenemos que generar esas garantías para las nuevas iglesias y que las entidades religiosas también entiendan que hay unos requisitos que se deben de cumplir y que también se tiene que generar esa convivencia con los vecinos, que se tiene que garantizar ese respeto entre vecinos para que pueda haber una armonía entre los habitantes del distrito y las personas que van a ejercer esa labor de culto al congregarse. Pastor, aprovecho y le pregunto también, ¿en la parte tributaria se logra una paridad entre los cultos de la ciudad? Bueno, en esa parte es una parte bastante compleja, porque si bien es cierto que hay entidades religiosas y OBFs que son legalmente constituidas, también hay que reconocer que en la ciudad hay muchas iglesias o lugares de congregación donde no hay ningún tipo de legalidad. Y en esa parte se viene trabajando precisamente con el objetivo de que aquellas congregaciones o aquellos lugares de reunión que todavía no han adquirido esa legalidad y cuando les hablo de legalidad no solamente les hablo de la parte tributaria, sino también de la rendición de cuentas que como entidades religiosas debemos tener ante el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior es el ministerio que vigila que la parte interreligiosa marche como debe marchar. Actualmente el Distrito de Medellín, Caterin, viene realizando algo muy importante y es generar la igualdad para todas las entidades religiosas, para todas las iglesias. Recordemos que hay un concordato que rige a Colombia con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica tiene una serie de beneficios donde tiene un prohibido gravamen, es decir, ellos no pagan impuesto predial sobre unos bienes en especial y esto se quiso equiparar, igualar para las demás iglesias. Pues se ha logrado avanzar muchísimo, desde la Secretaría de Hacienda han venido atendiendo a las diferentes entidades religiosas para que puedan recibir ese beneficio. Pero no solamente es hablar de esos beneficios en materia tributaria, también hay que hablar es de los aportes sociales que realizan las iglesias a Colombia. Muchas veces las personas dicen, pero es que las iglesias hay que grabarlas, pero no alcanzan a entender todo lo que hacen las iglesias y las entidades religiosas por el tejido social. Las iglesias generan principios y valores en el corazón del ser humano. Las iglesias y las entidades religiosas ayudan en lo espiritual. Personas en drogadicción salen de la drogadicción. Personas en el alcoholismo, personas que quieren o intentan suicidarse, pues con esa tensión de los pastores, de los sacerdotes, de los líderes religiosos, muchas de esas personas han salido adelante. Es más el aporte social que realizan las iglesias al Estado y cuando lo llevamos a cuantificarlo, pues nos encontramos que son cifras sorprendentes. De hecho, en esa parte, hablando de cuantificar, hace algún tiempo el DANE ofreció unas estadísticas donde inclusive el sector religioso prácticamente estaba aportando más económicamente a la reactivación, aunque la economía naranja. Y no solamente estas estadísticas, sino que hay que comprender que acá en el distrito se ha venido reconociendo e identificando que el sector religioso está llegando a lugares donde prácticamente la administración no puede llegar. Estamos llegando a territorio, a barrios, en las comunas altas de la ciudad donde llevamos mercados a las personas que están padeciendo de hambre, porque aquí en nuestra ciudad hay gente que aguanta hambre. Y es bueno ver cómo la parte social, el aporte social que nosotros como entidades religiosas estamos dando a la ciudad es bastante significativo. Hablamos del día del 4 de julio, que estará dedicado a orar, reflexionar y tomar medidas para promover la libertad religiosa en Medellín. ¿Qué va a pasar, concejal, ese día? Hacemos una invitación a la administración para que celebre el Día Nacional de la Libertad Religiosa. Es muy importante que desde la Secretaría de Participación Ciudadana e Inclusión Social este año puedan realizar un evento donde se promueva este derecho, donde se garantice este derecho para todos los medellinenses y que se tengan en cuenta las ideas que tiene el Comité Distrital, que tiene Medellín y que esas ideas se puedan llevar a cabo para que se pueda realizar una semana, un mes, en pos de la libertad religiosa y que se celebre este maravilloso derecho. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Frente a la Gente a través de nuestro canal Tele Medellín, hoy desde el Parque Juanes, donde hablaremos en este segundo segmento del programa acerca del papel de las Juntas de Acción Comunal, organismos que son la base de ese liderazgo comunitario y el concejal, anfitrión de nuestro espacio de hoy, Juan Felipe Betacur, nos ha traído otro invitado que les presento a continuación. Se trata de Mario Vélez, presidente de FEDE Medellín, que es la Federación de Comunales de Medellín. Bueno, Mario, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Estaremos acá compartiendo con ustedes. Bueno, un placer contar con su presencia. En la ciudad, ¿existen cuántos organismos de Juntas de Acción Comunal actualmente? Actualmente tenemos 499 Juntas de Acción Comunales, de las cuales tenemos 463 Juntas Activas y 15 de vivienda. Sí, que son más o menos cuántas personas las que logran agrupar. Más o menos unos 7.000, 7.200 personas. Muchísimas, concejal. Pues una sesión plenaria exclusiva para los 430 dignatarios con los 21 concejales de Medellín, tres comisiones accidentales con la presencia de 100 dignatarios, diferentes recorridos por las diferentes Juntas de Acción Comunal para escuchar las problemáticas, es parte de esas acciones que usted ha desempeñado con este liderazgo de la base concejal. Sí, Katherine, es un trabajo que nos motiva porque es que precisamente personas como Don Mario son personas que trabajan en la comunidad ad honorem de manera gratuita, que trabajan con el corazón por sus barrios. Muchos de estos barrios que observamos acá atrás fueron construidos a través de convites. Y cuando uno entra a buscar esa historia, esa creación de los barrios, encontramos a los organismos comunales. Y las Juntas de Acción Comunal siempre han estado allí para realizar esta labor. Concejal, un acuerdo municipal que trae nuevos beneficios para los dignatarios. Hablemos del acuerdo 046 del 2021. Y hoy podemos decir que Medellín, cada una de las Juntas de Acción Comunal cuenta con una tarjeta cívica con 30 pasajes al mes que se va recargando mes a mes para que nuestros comunales se puedan transportar, dirigir hasta la administración para poder solicitar los beneficios, para poder bajar la oferta pública a sus barrios. De igual manera, habla acerca de una sesión muy especial donde los organismos comunales van a poder estar en el Consejo y en pleno con los 21 concejales poder hablar acerca de las necesidades, de las problemáticas que aquejan al sector comunal del Distrito de Medellín. Don Mario, pues ahí escuchábamos al concejal porque nos cuenta de ese impulso al auxilio del transporte del 50% de 60 pasajes mensuales. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cómo han vivido con esta iniciativa? ¿Les alivió un poco el bolsillo y la movilidad? Bueno, para nosotros fue algo estupendo porque era muy difícil desplazarse los dignatarios porque es la tarjeta para los dignatarios para desplazarse, hacer las vueltas en la administración. Y eso es lo que nosotros queremos del Consejo, que todos los concejales vayan viendo que las puntas de acciones comunales somos, digámosle así, el paso que tenemos desde las comunidades a la administración. Es el puente más cercano para llegar a gestionar, para ir a decirles cuáles son las necesidades latentes que tienen las comunidades que representamos. Muy bien, pues concejal, también dentro de todas estas acciones son 3 mil millones gestionados en el presupuesto del 2022 para los organismos de acción comunal de Medellín como parte de los resultados de su administración o de su gestión en el Consejo. Se han venido interviniendo diferentes juntas en todo el distrito, mejoramiento en techos, en pisos, en baterías sanitarias, y todo ha sido a través de estos recursos. No solamente esto, también la necesidad de poder fortalecer FEDE Medellín y aquí hacemos una invitación especial a la administración. Qué importante que le podamos dotar una buena sede a FEDE Medellín donde todos los organismos comunales puedan llegar a este lugar, un lugar de encuentro donde los formadores que ellos tengan puedan también enseñarle a los diferentes dignatarios cómo realizar sus labores en sus diferentes juntas de acción comunal. Y veo también un logo muy inspirador en su camisa, don Mario de FEDE Medellín. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Bueno, la Federación de Medellín es la que, digamos, le ordina todas las 449 juntas de acción comunales y es para mí un honor. Llevo siendo presidente de la federación hace seis meses, porque yo soy presidente también del aso comunal de la Comuna Siete Robledo. pero me parece que llevar este símbolo comunal nos muestra la unión que tenemos nosotros con un, digamosle, algo que nace desde nosotros para poder ayudar a las personas. Pues don Mario Vélez, presidente de FEDE Medellín, un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias por contarnos de esa labor y muchos éxitos en la gestión. Y yo les pague a ustedes por esta gran invitación. Bueno, vuelvo y repito, le agradezco en el alma a usted, doctor Luis Felipe, por lo que hace por los comunales. Así es, y nosotros nos vamos con María Fernanda, que tiene más voces de la ciudadanía, que a esta hora está activa con nosotros en De Frente a la Gente. Así es, Katherine, más personas siguen interactuando en nuestras redes sociales a la pregunta del día de hoy. ¿Conoce usted para qué sirve de la libertad religiosa? Arroba Carmen Pérez, pues considero que la libertad religiosa sirve para sentirse conectado e identificado con alguna creencia. Además, arroba Karen García dice, pienso que sirve para poder encontrar sin imposición el camino a la espiritualidad. Lo seguimos escuchando, lo seguimos leyendo, conéctese a nuestras redes sociales y siga usted, Katherine. Bueno, y nosotros, concejal, vamos llegando al final de este espacio. Queremos escuchar sus conclusiones y la invitación a la conmemoración del Día de la Libertad Religiosa. Como conclusiones, iniciamos con la Junta de Acción Comunal. La importancia de fortalecer estos espacios donde se reúnen las personas de los barrios para sacar adelante toda su comunidad y la importancia de fortalecer cada uno de los dignatarios, presidentes de Junta de Acción Comunal como lo fue don Mario. Igualmente, como conclusión también, la importancia de promover el derecho fundamental a la libertad religiosa. Qué importante que todos los medellineses entiendan que tenemos derecho a creer o a no creer y que hay una política pública que viene trabajando en pos de este derecho. Muy bien, el derecho a creer y no creer. Todos invitados también a respetar los derechos fundamentales. El Consejal, muchísimas gracias. Y hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Recuerden continuar en nuestra sintonía. Nosotros los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche por Telemedellín, el canal de YouTube del Consejo, las redes sociales del Consejo, donde siempre estamos conversando con ustedes porque el Consejo somos tú y yo. Feliz noche. Muchas gracias, Nat.